El Imperio Incaico El Imperio Incaico nació con las necesidades de las primeras civilizaciones pre-incas y se hizo grande con el Tahuantinsuyo. Las primeras pruebas de la existencia de civilizaciones militares en el antiguo Perú datan desde 500 años antes de Cristo en la cultura chavín eminentemente guerrera. El señor de Zipán representa la personalidad de un guerrero mochica, lo que se comprueba con su indumentaria especial para la guerra. El ejército incaico se creó con las características de integrar a los pueblos del más grande imperio de América. El Inca, en persona, era el comandante en jefe. Los primeros ejércitos se organizaron en el Cusco, pero fue Pachacútec el gran capitán de los ejércitos incas quien organizó sus fuerzas para extender sus dominios. Con el transcurrir de los años, nuestras organizaciones militares han ido evolucionando, y con ellos, su material bélico. Hoy, las Fuerzas Armadas del Perú gozan de gran prestigio internacional, fiel a los conceptos de una nueva filosofía tecnológico-militar. Se afianzan con valores y tradiciones castrenses. En la actualidad, producto de la globalización, se han modificado los conceptos de defensa y seguridad en Sudamérica y el mundo. En este contexto, las Fuerzas Armadas, conscientes del rol que les toca cumplir para crear una cultura de defensa en la sociedad civil, instituciones, organismos públicos, colegios y universidades, buscando la cohesión e identificación de la población con las Fuerzas Armadas y considerando que uno de los objetivos es impulsar la asimilación de nuevas tecnologías y el desarrollo científico a fin de alcanzar el nivel tecnológico de los países más desarrollados de la región. Se inserta en esta oportunidad en el Circuito Mundial de Ferias y Exhibiciones y presenta ante ustedes el segundo Salón Internacional de Tecnología para la Defensa, CIDES Perú 2009. A desarrollarse en el Cuartel General del Ejército, brindándoles soluciones de marketing a través de sistemas de exhibición de alta tecnología, productos, servicios, conocimientos, alianzas estratégicas referidas al tema de defensa. Este es un encuentro comercial y cultural que tiene por finalidad congregar a empresas nacionales y extranjeras, con el fin de poder mostrar tecnología de punta a través de una exposición física y virtual de productos y servicios que beneficien a nuestro país y a la región con la modernización en lo que a tecnología de defensa se refiere. A su vez, como exposición tecnológica, promueve alternativas de negocio entre empresas nacionales e internacionales y su encuentro con potenciales clientes no solo del Perú, sino también de nuestro continente. En esta segunda edición, CISDEF incluye un tema muy importante, la prevención de desastres naturales, tema de gran relevancia en nuestro medio, ya que nuestra ubicación geográfica nos expone al acontecimiento de fenómenos naturales. El aporte de CISDEF como Feria Internacional de Defensa radica en una contribución especial a un cambio de cultura de defensa. Bienvenidos al segundo Salón Internacional de Tecnología para la Defensa. Nuestro compromiso, el Perú.